Ella niega el divorcio y la separación, pero el marido ya está huyendo. ¿A dónde se va? ¿Se va a ir con él? ¿O es que se va a seguir alguien? Omar y yo, y estemos en comunicación, y con una estabilidad podemos llevar perfectamente bien las cosas. Omar pone en sus redes sociales que se va de embajador de México en Noruega. Ay sí, pero eso ya lo saben. Finalmente pues mi marido tiene una profesión también muy complicada en cuestión de horarios y tiempos y lugar. Victoria Rufo, después de décadas de matrimonio con su político Omar, llegaba este matrimonio a su fin. Hoy sí nos estamos separando. Entonces tampoco tenemos por qué aclarar nada. Ella niega el divorcio y la separación, pero el marido ya está huyendo. Pero la pregunta es ¿a dónde se va? ¿Se va a ir con él o es que se va a seguir a alguien? Te lo cuento aquí en el Muro de la Fama. Ahora, deseamos que ustedes nos puedan aquí abajo comentar qué piensan de este supuesto divorcio de Victoria Rufo. ¿Cuál creen que sea su versión? ¿Y qué es lo que debería hacer Victoria Rufo en esta situación? Pero sobre todo nos gustaría que comenten si ustedes creen que Victoria se va a ir a Noruega con este señor. Si creen que ella va a ir a seguirlo, o pues que nos aclaren, ¿no que sí se están divorciando? Si no se va a divorciar entonces, ¿para qué se va a Noruega? Les vamos a contar todo y vamos a entrar en contexto. Y es que en estos días, sobre todo el inicio de mes, siento que fue para Victoria Rufo, wow, pues, peor que la novela, ya que de por sí Victoria Rufo es de la lágrima fácil. Ahorita sí se las vio rojas, pero es que ella no suelta, o sea ya no quiere soltar, mejor dicho. No sé si no suelta la verdad, o está un poquito encaprichada con este señor Omar Fallad cuando éste tiene sus oscuros secretos. Pues resulta que todo empezó el 12 de noviembre, cuando empezó a circular la noticia de que Victoria Rufo y su marido Omar Fallad se iban a divorciar. Esto surgió a raíz de los comentarios del periodista Alex Kfi, quien mencionó rumores de distanciamiento entre ellos y afirmó que el divorcio era inminente. Posteriormente, José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Rufo, salió a desmentir los rumores y afirmó que él y su madre estaban juntos. Sin embargo, luego surgieron nuevamente rumores de distanciamiento y se especuló que no estaban divorciados, pero que cada uno estaba ocupado organizando sus cosas y siguiendo su propio camino. Así, surgieron varias evidencias que apuntaban hacia una posible protección de José Eduardo hacia Omar Fallad. Incluso se comenzaron a difundir rumores bastante fuertes, en los cuales se mencionaba la presencia de un cariño especial entre Omar Fallad y su hijastro Osea, el hijo de Victoria Rufo. Algunas personas malintencionadas hostigaron con el mismo rumor, pero más fuerte de que había un romance entre Omar Fallad y su hijastro, y que esta era la razón de su separación, ya que Omar tenía un afecto especial. Estos rumores se extendieron entre los amigos y conocidos. Como dice la canción, que no me digan en la esquina el venado, el venado, que son rumores, son rumores. Entre todos los rumores de distanciamiento y separación, sale a la luz el comentario de Milkly Rufo, quien afirma que le informaron sobre una supuesta crisis en el matrimonio. Él menciona que la crisis ha estado presente desde el primer día, pero deja claro que no tiene intención de separarse de su pareja para meterse en otro infierno. En otras palabras, no tiene intención de pasar por una situación similar. Al final, si ya está pasando por momentos difíciles, casarse con alguien más sería lo mismo. Entonces, queda claro que él no tiene intención de separarse. Ella expresó su deseo de que no se inventaran rumores sobre distanciamiento o problemas entre ellos, afirmando que no eran ciertos. Además, les pidió a todos que se callaran la boca. Incluso compartió una foto en Instagram, acompañada de una frase enigmática que hacía alusión a su relación, dejando claro que todo estaba bien y en orden. Entonces, nos encontramos en esa situación. Fue el 7 de noviembre cuando decidimos detenernos y pensar, bueno, ya nos dijeron que todo el mundo quiere separarlos, pero ya vimos que no es así. Sin embargo, llega Andrés Manuel López Obrador y afirma que, sí, efectivamente se van a separar. Y ahora, oficialmente, el 9 de noviembre se confirmó la noticia de que el exgobernador de Hidalgo, el señor Omar Fayad, esposo de Victoria Rufo, ha sido considerado para ocupar el puesto de embajador de México en Noruega. Esto forma parte de un movimiento en el que el presidente está involucrado, donde exgobernadores del PRI ceden los estados a Morena, y a cambio, se les otorga un cargo en el extranjero como premio. Entonces, señoras y señores, se plantea la pregunta, si no te estás divorciando y las cosas no están tan mal como dices, ¿por qué te vas? ¿Por qué entonces huyes? Es importante aclarar que estos puestos no se otorgan a cualquiera. La gente levanta la mano y dice, yo, yo quiero. El presidente lo confirma y pregunta, bueno, tú querías irte, pero ¿por qué te quieres ir si aquí estás bien, si aquí está tu vida? Ya estás ganando dinero y has tenido tus logros. Entonces, para que te irías, la pregunta que surge es, ¿qué va a pasar ahora con el matrimonio de Victoria Rufo? ¿Cuál es la razón de que se vaya? Yo no sé ustedes, ¿pero creen que Victoria Rufo se vaya? Realmente creen que dejará su carrera y se irá a Noruega. Además, está el factor de la soledad y el clima frío allá. Entonces, si bien van a vivir quizá en un país extranjero que obviamente será pagado por México, ya que nosotros lo pagamos, ella tiene su carrera aquí. Siento que se avecina algo fuerte en este tema del matrimonio, una decisión en la que ella se va. Y surge la pregunta de por cuánto tiempo se quedará él o la distancia que habrá entre ellos. Eso está en el aire, amigos, de verdad que queda en el aire. La cosa es que ahora la gente, o sea los internautas, comenzaron a criticar fuertemente al señor Omar Fallad, recordando un rumor que surgió hace unos años en el que se le acusaba de mantener relaciones con hombres y de pertenecer a la comunidad LGBT. Este rumor involucraba a Francisco Javier, otro político con quien se decía que tenía una rivalidad. Esto ocurrió en el año 2016 y hubo incluso una demanda que no procedió en ese momento, pero luego sí se mencionó en un debate durante la campaña para la gobernatura, donde se sugirió que Omar Fallad es homosexual. Además, algunas personas afirmaron haberlo visto en bares de... y que se comportaba de cierta manera. Entonces, no sabemos si ahora él se ha cansado de fingir y ha decidido irse a Noruega porque ya no aguanta a Victoria Rufo. Aunque ella insista en que todo está bien, ya ha salido a la luz que se van a separar. La cuestión es si él se la llevará o no, si buscará a alguien en Noruega o si Victoria Rufo buscará a alguien allá. Parece extraña la situación de la huida de Victoria Rufo. En la entrevista con Telemundo, Victoria Rufo se encontraba entre risas mientras contaba que todo estaba bien. Sin embargo, las conductoras del programa aprovecharon su visita para preguntarle directamente sobre los rumores que circulan desde hace días acerca de una crisis en su matrimonio con el político mexicano Omar Fallad. Fíjate que la gente a veces habla e inventa cosas, se crea una historia de una telenovela en muchos casos. Dijo la actriz. Aprovechemos que estás aquí para aclararlo de una vez. Hay muchos rumores de que tú y tu esposo están atravesando una crisis matrimonial. Incluso se especula sobre un posible divorcio. Es verdad, le preguntó Aileen Mujica. ¿Por qué crees que surgió este rumor entonces? Preguntó Bastos. La verdad no sé, han surgido varias veces y nos han divorciado en múltiples ocasiones. Pero sinceramente solo nos reímos al respecto, porque al final del día, si llega a suceder, simplemente pasará, señaló la actriz, quien nuevamente demostró su sentido del humor. Mi esposo dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir en el mismo infierno, comentó entre risas. ¿Qué opinan ustedes? Díganme, ¿qué creen que suceda con este matrimonio debido a esta noticia? Sin duda, esto le da un giro total a la situación. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.